Bueno, lo decíamos recién en uno de nuestros títulos, hay dos canastas que justamente lo que miden es el nivel de pobreza o indigencia y lo que también hace que el bolsillo de cada uno te diga hoy estoy para abajo con respecto a la pobreza o la indigencia. Cuando hablábamos de la cantidad de pobres que hay en Argentina, muchos decían que si bien habían bajado la cantidad de pobres, pero había subido la cantidad de indigentes. O sea que desde un sector se fue al otro, ¿no? Lo que viene pasando en los últimos meses es que cada vez tiene mayor incidencia el componente alimentos dentro del gran cuadro inflacionario de la Argentina. Antes era uno de los que menos subía históricamente y en los últimos cuatro o cinco años que han sido de mucha inflación. Ahora, este año pasó a estar casi en el top tres de los rubros que más se incrementan y eso obviamente a dónde va a parar acá, a la canasta básica de alimentos y a la canasta básica total. Totalmente, y lo que refleja y lo que también expone la situación de muchísimos mendocinos y argentinos, que quizás esto lo ven como un sueldo impresionante porque cobran muchísimo menos de esto, ¿no? Muchísimas profesiones lo hemos estado viendo. Bueno, vamos directamente a compartir cuáles fueron los datos que arrojaron, por ejemplo, aquí en Mendoza y a nivel nacional, con respecto a cuánto necesitó una familia tipo. Siempre decimos, nos basamos en esta medida que tiene que ver con una familia de un adulto de 38, una mujer de 35, por ejemplo, y dos pequeños de 8 y 5 años. Eso sería como la familia tipo. ¿Cuánto necesitó esta familia para no ser pobre o para no caer de la pobreza? Bueno, justamente 118.984 pesos aquí en la provincia. Ganar 120.000 pesos y fíjense cuánto subió en solamente 30 días, 6.819 en solo 30 días. Eso es lo que se incrementó el costo de vida, como suele decirse acá en la provincia de Mendoza. Que digamos otro punto más, suele tener un componente de inflación de alimentos más alto que el nacional, por lo menos a lo largo del último año. Exactamente. Y hablando del nacional... Bueno, 128.000, lo que estábamos diciendo, ¿no? Más de 128.000 pesos, 128.214 para ser exacto. ¿Cuál fue el incremento también que tuvo con la canasta básica total del mes anterior? El 7,1%. Exactamente. Bueno, estos son los primeros datos entonces que va revelando tanto la DEIE como el INDEC, en este caso a nivel nacional. 47.400 pesos es la canasta básica alimentaria. Solo subió 2.500 pesos, digo solo porque es un dato menor al que veíamos en la canasta total y este es el número para la Nación. Totalmente, 56.732 pesos y el aumento igual, ¿no? Similar al de la canasta básica total de 7,1%. Muy bien, vamos a ver cuáles son las respuestas que empezamos a buscar todos nosotros frente a la crisis, frente a los precios a los que ya no podemos justamente ir, pagar, afrontar de alguna manera salidas que vamos buscando, alternativas. Las escuchamos. La fuerte suba de los alimentos repercute de manera directa en los hogares y eso se percibe en los distintos puntos de venta. Hay faltante de stock de productos, se gasta menos y los consumidores eligen el canal de compras principalmente por precio. El consumidor exige mucho más, tiene mucha más información, puede acceder a mucha más información y hoy la realidad es que parado frente a un producto en una tienda vos podés ver cuánto cuesta en cualquier lado del mundo y eso también hace que el consumidor exija mucho más. El comerciante tiene que ir acomodándose o buscándole la vuelta para que el consumidor pueda los pocos productos que tiene o los pocos que tiene como oferta se lo pueda llevar. Lamentablemente el sueldo no alcanza para darse los gustos que sí se daban. Por ejemplo, en la primera mitad del año, sí vimos mucho que en la primera mitad del año la gente no tenía capacidad de ahorro, no podía ahorrar porque el dinero que guardas hoy, el mes que viene, vale mucho menos. Entonces lo que hizo la gente fue mucho consumo, pero hoy ya vemos que el consumo ha decaído mucho. Los consumidores, por su parte, sostienen que no les queda otra opción que buscar precios. ¿Qué ha cambiado en el consumo y del tiempo anterior a ahora? No, ha cambiado más de 100%. Consumimos lo principal y lo que se pueda comprar, porque lo que no se pueda comprar lo hemos eliminado. ¿Cómo se consume ahora? Y menos de lo que se consumía antes. Todo prácticamente, buscamos los precios, todo, porque ya no se puede vivir así. Vemos las ofertas, todas esas cosas. Bien, Pablo, y hay que hablar de otro de los puntos en este nuevo ataque a la inflación y tratando de favorecer el consumo, que es el ahora 30. Exactamente. Algunos electrodomésticos que habían sido anunciados en el último fin de semana que iban a tener hasta 30 cuotas, sobre todo para el Mundial, y una tasa preferencial. Bueno, hoy lo oficializó el presidente. Todavía no entra en función o no está disponible, pero sí están algunas características más. Fíjate lo que decías. Bueno, lo contabas y no. El viernes entra en vigencia el ahora 30 de financiación y compra de electrodomésticos en 30 cuotas. Ahora, vos lo contaste recién. Bueno, sumo lo que va marcando el tuit. Me reuní con el ministro de Economía, Sergio Massa, para terminar de delinear detalles. Habíamos dicho solamente celulares, acondicionadores y televisores. Claro. ¿Sumo más? Sumo más. Fíjate en estos detalles que son los últimos que han trascendido. Vienen de la voz del presidente, esperaremos la reglamentación para que entren en vigencia. Televisores, acondicionadores y celulares. Han sumado ahora lavarropas y heladeras. ¿Cuál es el criterio? Que sea de, por lo menos ponemos nacional entre comillas, porque ninguno de estos productos se fabrica plenamente en la Argentina, pero sí se ensamblan, se producen en algunas partes, y que sean de bajo consumo. La idea es ir cambiando la matriz de consumo, sobre todo en estos tiempos en que está cambiando el subsidio a las tarifas. 30 cuotas fijas para estos elementos, una tasa del 48%, mucho más baja de lo que está en el mercado. Esta es una de las novedades, un tope de 200 mil pesos. Si uno quiere aprovechar esto, comprar un millón y medio en electrodomésticos, armarse la casa, no va a poder. Tope de 200 mil. Tope de 200 mil. ¿Por persona? Por persona, se supone. Hay que esperar la reglamentación. 90 días es lo que va a durar esto, esto implicaría llegar hasta enero. Claro. Y los jubilados van a tener una preferencia. Para los jubilados va a haber un plan de 42 cuotas. Está buenísimo. Con iguales condiciones, pero está muy bueno. Esto también es nuevo, lo de las 42 cuotas. Se suma a partir de que lo tuitea el presidente. Exactamente, esta es una de las novedades, que dice el presidente, lo estamos trabajando con masa, los jubilados tendrían esta preferencia. ¿Con qué tasa las 42? Igual, 48%. La misma, digamos. Igual, la misma. Pero llevado a una cantidad mayor de cuotas, por supuesto, la tasa se vuelve mucho más interesante. Bien, habrá que verlo reglamentado y ya vigente, pero lo anunció el presidente, así que es importante esto en los próximos días, va a ser una realidad en las casas de electrodomésticos, Pablo. Exactamente, irá mucho seguramente a buscarlo. Muchas gracias. De nada. Bueno, hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hemos estado viendo distintas actividades.